Y yo quiero que todos ustedes, junto conmigo, sigamos disfrutando del triunfo de México en la persona de Jimena Navarrete. Muchísimas gracias. Belleza e inteligencia natural. ¿Por qué estoy aquí? Porque me gustaría, me encantaría poder representar a Jalisco, que es mi estado. Después representar a México. Nuestra belleza Jalisco 2009 es Jimena Navarrete Rosete. El sueño toma forma. La belleza de una mujer, de cualquier ser humano, está en el interior, no en el exterior. Gracias. ¡Muy bien, México 2009! Jimena Navarrete Rosete. ¡Belleza! ¡Muchas felicidades! Segura de su meta. ¡Es Jamaica! ¡México! ¡Vaya alboroto que se armó en el aeropuerto de la Ciudad de México! Hace unos días, Jimena Navarrete se coronó como la nueva Miss Universo. Entre porras, buena vibra y un fuerte dispositivo de seguridad, llegó puntual a México luego de haberse coronado como la nueva Miss Universo. ¿Qué tal tu vuelo en Aeroméxico? ¿Llegaste puntual? Sí, claro que sí. Bueno, creo que sí. La verdad, no he visto qué hora es. Estoy muy descontrolada con eso del horario, pero súper feliz. La jalisciense, considerada hoy la mujer más hermosa del mundo, comparte con todos los mexicanos este momento tan especial. Hoy, hace 13 días, cambió tu vida radicalmente. Así es, cambió, cambió. Vió un giro de 360 grados. Jimena Navarrete viajó este lunes como toda una reina en un vuelo de Aeroméxico procedente de la ciudad de Nueva York. Esta corona es para ustedes. Ella es la Miss Universo Jimena Navarrete. Yo más quiero darles las gracias. De hecho, les quiero ir a México, claro. Todo mundo habla del triunfo de Jimena Navarrete. Así fue su llegada a México y obviamente durante su estancia teníamos que tratarla con todo el lujo y confort. Parece que fue ayer cuando me estaban coronando como Nuestra Belleza México 2009. Pero después de un año puedo decir que me siento una mujer completa, segura y con muchísimas más armas para la vida. Ha sido un año increíble. Gracias a la gente que ha trabajado muy duro de Nuestra Belleza Jalisco, de Nuestra Belleza México y Lupita que encabeza todo ese gran grupo de personas. Y a Televisa. Esto es un trabajo en equipo y se ha logrado después de muchos años de trabajo, de muchos años de esfuerzo. Pero hoy puedo decir satisfactoriamente que la corona de Miss Universo regresa a México. Y hoy me encuentro aquí sentada en el hermoso estado de Coahuila. Después de un año de muchas vivencias y de muchas experiencias para entregar la corona en este el certamen de Nuestra Belleza México 2010. Y que viva México. Andrea, en el nombre del diseño, presentó. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contenta, muy emocionada. Hay tanta gente a la que tengo que agradecerle. A todo el inmenso y enorme grupo de Nuestra Belleza Jalisco, al equipo de Nuestra Belleza México, encabezado por esta señorona, Lupita Jones, que no se rindió nunca. Que jamás se rindió, que siempre estuvo luchando. Gracias a mi familia. Los amo. Esta corona es para ustedes, para México. Y bueno, hay que disfrutar nuestro triunfo. Muchísimas gracias. ¡Viva México! Andrea es la empresa 100% mexicana y por ello, esta empresa de venta por catálogo, siempre preocupada por ofrecer productos de moda internacional y de alta calidad, se enorgullece en felicitar a la mujer más bella del mundo por haber ganado el certamen Miss Universo 2010. Muchas felicidades. Andrea, en el nombre del diseño.